¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar a la ruleta Pero no va a ser cualquier ruleta, la vez pasada hicimos ruleta espartor de loscompas.exe Y ahora vamos a hacer la ruleta de los compas Si quieren alguna ruleta en especial digan a la descripción y la podemos hacer Pero antes que nada ¿De los normales? Antes que nada, tienes comida porque me estoy muriendo de hambre Se me están yendo los muslitos Bueno, o quitar que no coma, por favor Pero bueno, mientras que pase eso, di una meta de likes espartor ¿Cuántos likes para el siguiente video? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 3.000 likes, 3.000 likes Oye, ya por favor deja de decir 3.000 likes, no da risa ¿Por qué? Di otra meta de likes Ok, te voy a decir 2.318 likes Bueno, 2.318 likes Está más aceptable que 3.000 todo el rato De 1.318 likes Claro que Para el siguiente video y no se olviden de suscribirse aquí en la descripción es el canal De, bueno, están todos mis canales Y también mis redes sociales, unanse al Discord que está en la descripción y hago directo todos los días Ok, español Hola chicos ¿Por qué te pasa? Es que quise remedarte, pero no Pero yo no, perdón No, perdón No, tonto 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 Ya Ven Escúchame Maltrato Vas primero Vas primero Vas primero Dale Dale Primero y medio o segundo Dale, tira tú Ya, ven, tira Ven, tira Azul Azul Digamos que es azul porque no voy a repetir que tienes mal otra vez Tira, tira, tira Y agarra tu armor Ven, ven, ven Agarra tu armor y tus cosas, póntelas bien Y vamos al color azul Vente, vente, vente Corre, 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 corre Corre, corre, corre Este es el azul Pero ¿Quién será? No lo sé porque como chismearon la vez pasada Tuve que hacer unos cambios El dios de Minecraft tuvo que hacer unos cambios Ahí está Te toca Vamos a ver ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Lo voy a invocar Invócalo Te tocó el Mayo Mátalo, mátalo Ay Dios El Mayo te va a matar El Mayo que te mata No, Mayo, pégale Mayo, pégale Mayo, acaba con él No, en serio Pero yo quería que Mayo te caiga contigo Ajá, no tocó Tú no tocaste Te pegó como cuatro Te pego con cuatro manazos Bueno El primero fue el Mayo A ver, me lo aporta Ay, sí es cierto A ver, me lo aporta Ya está No llores, ya No llores Te toca Te toca Quiero ver cómo te matan Me toca, me toca Me toca, me toca Me toco rosado A ver, a ver, a ver ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? Me tocó rosado Nadie tiene ese chiste Me tocó rosado Me tocó rosado Me tocó rosado Me pongo, me lo pongo Estoy prepara Oye, por cierto Mi espada de pollito No está ahorita ¿Dónde lo dejas? Seguramente lo olvides En tu casa No, porque era para el reto Entonces no traje Mi espadita de pollito Vamos, vamos, vamos A ver Pasa, pasa, pasa ¿Quién crees que me toque? ¿Quién crees que me toque? Yo digo que Eh... Trolina Trolina Yo digo que Acá al costado Acá al costado Ustedes lo digan en la descripción ¿Quién crees que nos toque? Eh... Yo digo que reto A ver ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero... ¡Eh! ¡Me tocó reto! No puede ser Soy muy buena Soy muy buena Golpeala, golpeala Me mata Golpeala, digo golpea Mátalo eso Maté a mi hermano Bro Matás a mi papá No, te quedas ahí Asesina Maté a mi... Bro Bueno Déjame salir ya Déjame salir para seguir A lo 911 Déjame salir A lo 911 Ya, cállate, cállate Matito, catito, 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 catito A ver Eh... Pero tíralo bien, porfa Va Verde, 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 verde Seguí, 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 sepártor Ok A mí me dejó el raptor a tres corazones Vamos a ver Este ¿A cuántos corazones te va a dejar? A ver quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Que digan los chicos en los comentarios ¡Y dale! ¡Es invictor! Pero la próxima Di un nombre tonto Antes de exponerlo Dale, pégale, pégale No puede ser No te digo que eres muy malo No te digo que eres muy malo Oye, invictor Eres muy fuerte Muy, muy fuerte Esparto no puede ir contra ti A ver, anda Vente, vente y ya Vente que tienes que pegarle Apúrate Ven que tienes que pegarle Rápido Ahí está Corre, 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 corre Te va a matar Te va a matar Te mata Aquí tenemos Lo mata de nuevo Aquí lo mata de nuevo Miren chicos Aquí lo mata de nuevo Se muere de nuevo Se muere de nuevo No sabe pegar No sabe pegar Es muy, muy, muy malo Muy, muy malo Ahí está A través La tercera La vencida dice Ahí está Muerto No tocada Porque ya no tenía vida Y ya no tenía vida No, no Mentira, mentira Bueno, vente Ahí te abro la puerta Si es cierto Muy mal Esparto Ya vimos Ya nos dimos cuenta chicos Que Invictor Es el que tiene más fuerza Hasta ahora Bueno, Esparto Igual no es mucha competencia Cuando se trata De pegarle Ok Ya tenemos Ya tenemos azul Ya tenemos verde Y ya tenemos rosado Ok Ni azul Ni verde Ni rosado Amarillo Uy Amarillo Ya, ese Si es trolino Mira Yo porque el amarillo Me recuerda a Mycrack Yo voy a decir Que es Mycrack Ya adiviné una Que fue Raptor Y, y, y Cérrame la puerta O yo la cierro Ahí está Porque no sirves Ni para abrirme Ni cerrar la puerta Ni para matar a Ali ¿Qué te parece? Es que Yo estoy esperando Que hola Yo estoy esperando Que hola Tonto Mira A ver Se habré Se habré adivinado ¡Eh! Adiviné! Es que es amarillo Es que Mycrack es amarillo Mycrack perdóname por esto Pero yo no puedo No puede ser Ahí está Pero si no toco No Tú eres el que no toca Raptor Tú eres el que no toca Va Mira Azul Verde Rojo Y amarillo Ya está Digo Rosado y amarillo El rojo te queda Vas Los de arriba no Mira Los de arriba ya no Ah no Que sí Los de arriba sí Solo mete el rojo Ahí está Rojo Vamos a ver si en esta ocasión no vas a morir tan fácil Pasa Pasa No mueras tan fácil A ver Antes que nada Di ¿Quién quieres que sea? ¿Quién quieres que sea? Ya salió Yo digo que es trolina Ya está A ver Dale 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 Vamos a ver si es trolina ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Sparta Es tu papá Otro papá No tocas Voy Te apuesto que te dejo a tres corazones Es Sparta No, no, no Me bajó dos corazones Nomás Me bajó dos corazones Me bajó dos corazones Ok Ya sé Ya sé Me queda el rosado de arriba El anaranjado Y el morado Así que Vamos a ver ¿A cuál le damos? Yo ¡Pum! Uy Al rosado Acá, acá, acá Pero ¿qué tocará? No sé Yo digo que me va a tocar el... ¿Qué me puede tocar? ¿Qué me puede tocar? Me puede tocar... Mira Me va a tocar Flex Aunque no Ya O sea, yo sé que es trolina Compas Música triste No, mentira Ya El trolina puede ser Pero, mira Dale, el trolino El trolino Va, va El trolino Yo también A ver ¡Era Flex! No, era Flex No, es que soy muy buena No Es que soy muy buena No, tú dijiste trolino No, no, no Tú dijiste trolino Pero tú te cambiaste a trolino después No Pero yo Yo se hubiese seguido a mis inquietos Se hubiese hecho Flex Así que igual te voy a ganando En acertar Ok Dale Te queda Te queda el anaranjado Y el morado Uy, te lo hice anaranjado Vente, 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 vente Este Por el color Sí creo que sea trolino Este por el color Es que va a ser trolino Es que va a ser trolino A ver, dale, dale, dale Pégale, pégale, pégale ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está, sí, sí, es trolino Sí, es trolino Sí, es trolino Sí, es trolino Pero pégale Pero pégale Pero porque no puedes pegarle No Espartor Pero porque Porque no tienes puntería Dios mío Es que Los míos están en modo hardcore Los tíos están en modo facilito No están en modo hardcore Tramposo Tú eres el que no sabe pegarle a alguien Morado, morado Vente, el último Morado, morado Ahí, al fondo El fondo El fondo Sí, ¿Quién crees que sea? Yo creo que puede ser Timba, yo sé que falta rims, pero yo digo que es Timba Timba, Timba me cae bien, sí, 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 sí Yo creo que es Timba Mira, te va a tocar el modo fácil Chicos, digan en los comentarios quién crees que sea Yo creo que es Timba, es que sí, yo doy mil por ciento que es Timba ¡Timba! Dime que eres tú, mírame, mírame, mírame Sí, Timba, soy muy buena, soy muy buena, adivine todos, te gané, te gané ¡Ay, no, no, no! Uf, uf, me quedé seis por eso Mira, te toca el modo fácil, te toca el modo fácil Es que tú no sabes tirar, tonto No, 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 no Oye, por cierto, ya que terminamos ahorita la ruleta y gané yo, porque hacerte más yo Que tú, ¿te imaginas que en la próxima ruleta sea ruleta de armas? ¿Y con las armas que te toque tener que matar algún monstruo? ¡Ah! Ahí sí ¡Oh! Ahí sí, ahí sí Vas a tener problemas Porque si con una espada no pudiste matar Imagina Es de madera Así que chicos Díganle en los comentarios si quieren el próximo ruleta que va a ser eso Así que de armas súper poderosas Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Con el ojo Que se les caiga el ojo ¡Hasta luego! ¿Por qué quieren que se les caiga el ojo? Es que es un tonto, es que es un tonto, es un tonto Así que nos vemos hasta la próxima Bye, bye No se olviden de dejar su like y suscribirme en mis redes ¡Suscríbete al canal!